Esta noche está llena de tributos para el actor Patrick Swayze, falleció a los 57 años. Patrick Swayze era un actor, bailarín y cantante legendario. Sus actuaciones de culto lo convirtieron en una superestrella global. Tenía algo especial, todo el mundo amaba a Patrick. A fines de los años 80, era un famoso rompecorazones de Hollywood. Patrick, no hay duda, tenía un aura especial. Sabías de inmediato que estabas en presencia de una estrella de cine. Pero el bailarín y actor, famoso por sus papeles en Dirty Dancing, Ghost y Point Break, falleció casi irreconocible en su hogar en California, el 14 de septiembre del año 2009. Fue difícil ver a esta persona, increíblemente valiente y poderosa, desaparecer frente a mis ojos. Pero detrás de escena, Patrick no siempre fue el chico dorado que todos creían que era. Tenía algunos problemas de alcoholismo. Y años después de su muerte, la prensa lanzó fuertes rumores. Salieron varias historias, historias horribles, sobre un supuesto abuso de Lisa a Patrick. Patrick Swayze dedicó toda su carrera a mantener su cuerpo en las mejores condiciones físicas. Entonces, ¿cómo pasó esta estrella de Hollywood de ser increíblemente saludable en 2007 a morir apenas dos años después? Autopsias de Hollywood. Patrick Swayze. Durante casi 20 años, el aclamado patólogo forense Michael Hunter ha realizado miles de autopsias. Como médico forense en jefe de una de las ciudades más grandes de los Estados Unidos, trabaja en conjunto con la policía y se especializa en investigar causas de muertes sospechosas. Aquí tengo los documentos médicos de Patrick Swayze. Y esto, más los testimonios disponibles, me permitirán investigar la razón de su muerte. Hola, ¿cómo estás? Patrick Swayze ha estado bajo las luces de Hollywood por casi 20 años y ha sido el protagonista de más de 30 películas. A los 55 años, será el personaje principal de una serie de televisión. ¡Qué bien lo lograste! Patrick Swayze era una estrella. Cuando entraba a un lugar, sabías que estabas en presencia de una de las estrellas más grandes del mundo. También ha estado casado con Lisa por más de 30 años. Todos pensaban que era uno de los matrimonios más sólidos y maravillosos. Eran la pareja ideal de todas las personas que pudieron ver la película Ghost. Hola a todos. Feliz Año Nuevo. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Salud! Pero en una fiesta de Año Nuevo con amigos, de pronto Patrick no se siente bien. ¡Qué buena cena! Siente que la champaña arde en su estómago. Ha sufrido de estreñimiento y calambres estomacales durante los últimos días. Toma unas tabletas para la indigestión para calmar el dolor e intentar disfrutar el resto de la fiesta. Intenta no alarmar a Lisa con sus afecciones. Ignora el dolor y evita tomar más champaña. El dolor abdominal, la indigestión y el estreñimiento se pueden causar por varios factores. Aunque normalmente se asocia a problemas gastrointestinales leves. Pero cuando el dolor es intenso, requiere de atención médica inmediata porque tiene el potencial de ser algo extremadamente serio. Patrick Wayne Swayze nació el 18 de agosto de 1952 en Houston, Texas. Patrick y sus cuatro hermanos fueron criados por sus padres, Patsy y Jesse Swayze. El padre de Patrick era un vaquero y Patrick, como persona, era muy parecido a su padre. Un hombre fuerte, resistente y noble que nunca se rendía. Y su madre era igual. Era coreógrafa y muy fuerte. Su madre, la directora de Houston Jazz Ballet Company, llevó a su hijo a bailar a muy temprana edad. En su autobiografía, Patrick reveló el estricto y riguroso régimen al que lo sometieron. Impulsado por su madre, Patrick se sometió al estricto régimen de baile en su adolescencia. Algo que fue motivo de algunas burlas. Después de graduarse de la escuela, Patrick se mudó a Nueva York para hacer una carrera en el baile. Trabajó en Broadway en películas de bajo presupuesto por años. Pero finalmente su determinación dio frutos cuando a los 35 años, tuvo su gran oportunidad en Hollywood. En 1987, Dirty Dancing era la película. Era una película de bajo presupuesto. Nadie esperaba que tuviera éxito. De hecho, pensaron que estaría en los cines por una semana. Pero fue todo lo contrario. Esta fue la película que demostró que Patrick Swayze era una estrella. Esta película, que solo costó 5 millones de dólares, recaudó 100 millones. De pronto, Patrick era famoso. Se convirtió en una superestrella y en un rompecorazones. Patrick era alto. Tenía un buen estado físico y era el epítome de la masculinidad. Se entendía por qué las mujeres lo adoraban. De hecho, algunas enloquecían por él. A pesar de sus calambres estomacales, veo en los informes que Patrick Swayze estaba en muy buenas condiciones físicas dos años antes de su muerte. Según los informes médicos, medía 1,78 metros y pesaba 81 kilos. Ese es un tamaño y peso saludables. Entonces, ¿cómo este bailarín y actor fuerte y poderoso murió apenas a la edad de 57 años? Era muy consciente con su saludo y su cuerpo. Había sido atleta y artista durante toda su vida adulta. Aunque el cuerpo de Patrick parecía ser fuerte y sano, su vida como bailarín y su larga carrera como actor claramente tuvieron consecuencias. Estos documentos revelan una historia de politraumas, incluyendo una cirugía a la rodilla y numerosas fracturas traumáticas. Cuando era adolescente, tuvo un accidente que resultó en una seria dislocación de una rodilla. Pero Patrick siguió sufriendo heridas traumáticas en su adultez. Se fracturó ambas piernas y también se lesionó un dedo, todo mientras filmaba escenas. Era bastante aventurero y hacía todas las maniobras que podía. Cuando piensas en Dirty Dancing, esa famosa escena del tronco, la hizo él mismo, pero se cayó y se lastimó. En la película Letters from a Killer, se quebró ambas piernas y eso significó que la producción tuviera que cerrarse por un tiempo. Los directores no estaban felices, pero el punto es que nada lo podía detener. Como bailarín con entrenamiento profesional, Patrick desarrolló la increíble habilidad de superar tanto el dolor como las lesiones. He visto bailarines con sangre en sus pies al final de las tomas y de alguna manera vuelven hacia la siguiente toma. Así era él. Patrick Swayze era claramente un hombre fuerte, acostumbrado a lidiar con el dolor. Y las numerosas lesiones traumáticas que sufrió mientras realizaba sus propias maniobras no lo llevaron directamente a su muerte, pero pudieron tener un impacto en su salud en general, debilitando su cuerpo y haciéndolo más susceptible a las lesiones. 13 de enero del año 2008. Rancho de Patrick y Lisa, California. Menos de dos años antes de su muerte, Patrick ha estado sufriendo de dolores crónicos en su estómago por las últimas dos semanas. Su peso disminuyó y notó que sus ojos comenzaron a ponerse amarillos. El aspecto más preocupante de los primeros síntomas de Patrick Swayze es que desarrolló ictericia, que es el aumento de la bilirrubina en la sangre. En adultos, esa es una señal peligrosa. La bilirrubina se produce en el hígado por la degradación de los glóbulos rojos. Se secreta del cuerpo en forma de bilis. Cuando el hígado no funciona bien, la bilirrubina no se excreta, se acumula y eso se percibe debajo de la piel, ojos y uñas, poniéndolos amarillos. A menudo se acompaña de excremento color arcilla y orina oscura, Patrick tenía ambos. Es posible que su estreñimiento, ictericia y baja de peso estuvieran conectados. Claramente todos los síntomas de Patrick revelaban que su salud estaba en peligro. Lisa, mis ojos se ven amarillos. Después de ignorar sus síntomas por varias semanas, Patrick finalmente le habla a Lisa sobre sus dolores de estómago. Ella nota el color amarillo en sus ojos. Le pide que vaya a un médico, pero Patrick insiste en que no es nada. Lisa agenda una cita para el día siguiente. Tenía dolores abdominales similares a los de un virus, una alergia alimentaria o tal vez una intoxicación. ¿Podría darme una cita, por favor? Es para mi esposa. Patrick era estoico, no se quejaba, no buscaba atención inmediata, no se alarmaba con sus síntomas. 14 de enero del año 2008, Centro Médico Cedar Sinai, Los Ángeles. 20 meses antes de su muerte. Escúchame, todo estará bien. Lisa pidió una cita para Patrick en el hospital. Los doctores piden exámenes incluyendo tomografías, exámenes de sangre y de orina. La ictericia es una señal de un hígado que no funciona bien. Y una de las causas más comunes del daño hepático es el uso excesivo de alcohol. Esto puede causar heridas en el hígado y el páncreas, impidiendo su habilidad para excretar toxinas del cuerpo. Y veo por las propias notas médicas de Patrick que sí tenía una historia de abuso de alcohol. El 14 de septiembre del año 2009. La leyenda de Hollywood, Patrick Swayze, murió en su rancho en California. Ahora el patólogo forense Michael Hunter investiga los documentos médicos de Patrick Swayze para revelar su verdadera causa de muerte. Hasta ahora he descubierto que Patrick tenía muchas lesiones por bailar y realizar sus propias maniobras. Está claro que él era un hombre decidido, acostumbrado a sentir y a menudo a ignorar el tono. Y veo en las propias notas médicas de Patrick que sí tenía una historia de abuso de alcohol. Los problemas con el alcohol de Patrick comenzaron en el año 1982 cuando sufrió una gran pérdida. La muerte de su padre, Wayne Swayze. Creo que cuando Patrick perdió a su padre, tal vez no había tanta gente a su alrededor como él quería. Y lo que pasa en esos casos es que la persona busca consuelo en algo más. Y creo que eso contribuyó en parte a su batalla con el alcohol. En su autobiografía, Patrick recuerda los terribles efectos que tuvo en él la muerte de su padre. Para muchas personas, lidiar con una pérdida es a menudo la primera vez que intentan automedicarse. Ya sea con drogas, alcohol o cualquier cosa que les permita escapar. En el caso de Patrick, cuando murió su padre fue cuando comenzaron sus problemas con el alcohol. 1989, Londres, Inglaterra. Luego de años de abusar del alcohol, todo llega a un punto crítico después del estreno de una película. Hubo una instancia donde regresó a su cuarto de hotel. Y lo destrozó por completo. Pero eso fue una alerta para él. Pronto, Patrick dejó de beber en exceso. Patrick tenía sus altos y bajos y creo que sabía que era hora de dejarlo. Pero su sobriedad no duró mucho, porque pocos años después, regresó al alcohol. Después del fracaso de una de sus películas, comenzó a beber de nuevo. 2006, California. El alcoholismo de Patrick duró años y más tarde, Lisa decidió hacer algo drástico. Por favor, detente. Luego de haber sido su esposa por más de 30 años, lo dejó, esperando que eso pudiera detener su serio problema con el alcohol. ¿Entiendes? Ya no puedo con esto. Lisa. No. Lisa. Es una enfermedad. Es algo horrible. Y cuando todo sale mal, te conviertes en un alcohólico. Pero fue a rehabilitación para controlarlo. Darse cuenta de su problema, buscar ayuda y volver a estar sobrio demuestra su fuerza y su gran coraje. La historia de Patrick con el alcoholismo podría explicar su estreñimiento crónico, el dolor abdominal y la ictericia. Y los efectos en el cuerpo del abuso de alcohol pueden ser muy variados. El consumo excesivo puede causar que el páncreas libere sustancias tóxicas, que más tarde podrían provocar una inflamación peligrosa en el páncreas, evitando una buena digestión. Entonces la lucha de Patrick con el alcohol podría explicar su larga batalla con los problemas digestivos. ¿Pero fue esto lo que lo llevó a la muerte? 14 de enero del año 2008. Centro Médico Cedar Sinai, Los Ángeles. Patrick y Lisa realizan exámenes para revelar la verdad detrás de los síntomas de Patrick. Los resultados cambian su vida. Patrick Swayze es diagnosticado con adenocarcinoma, un tipo de cáncer pancreático. El páncreas es un órgano que se encuentra detrás del estómago. El cáncer pancreático tiene dos funciones claves, ayudar en la digestión y regular el azúcar en la sangre. El cáncer pancreático comienza cuando las células en el páncreas comienzan a crecer fuera de control. Existen dos tipos de cáncer pancreático, uno intracrino, que a menudo se puede curar, y uno exocrino, que no. Patrick tenía uno de los tipos más comunes de cáncer pancreático exocrino, llamado adenocarcinoma pancreático, que es conocido como el más mortal. Una tomografía realizada al día siguiente demostró que el cáncer de Patrick se había expandido de su páncreas a su hígado y que ya era un cáncer metastásico. Cuando este tipo de cáncer se expande a otro órgano, sobre todo al hígado, normalmente no hay vuelta atrás. Y a Patrick solo le dieron unos pocos meses de vida. Entonces, ¿cómo sobrevivió por casi dos años más? También quiero descubrir qué causó el cáncer de Patrick. Aunque el cáncer pancreático puede originarse por varios factores, se relaciona el alcohol a su desarrollo. El abuso de alcohol puede llevar a una inflamación persistente del páncreas, llamada pancreatitis crónica, que crea el ambiente perfecto para desarrollar un cáncer. Pero al ver el pasado de Patrick, veo que estaba ligado a una práctica aún más riesgosa. El legendario actor Patrick Swayze murió en su rancho de California a los 57 años. El doctor Michael Hunter intenta unir las piezas para descubrir la razón de la muerte de Patrick Swayze, revisando sus detallados informes médicos. Hasta ahora, he descubierto que Patrick Swayze tenía cáncer pancreático y que solo le dieron unos meses de vida. Pero se las arregló para sobrevivir por casi dos años. Quiero saber cómo logró esto, pero primero, quiero saber qué lo causó. Creo que se pudo desencadenar por su alcoholismo, pero hay algo con más probabilidades de causar el cáncer de Patrick, y eso es fumar. Patrick tenía la reputación de ser invencible. El informe médico de Patrick indica que era un fumador crónico, 60 cigarrillos al día, y esa es una cifra impresionante. Se dice que fumar cigarrillos duplica el riesgo de enfermedades, y esa es la causa más probable de su cáncer pancreático. Los químicos tóxicos del tabaco pueden mutar el ADN, convirtiendo las células normales en células cancerosas. Pero me sorprende ver en estos informes que Patrick no dejó el cigarrillo después del diagnóstico, aunque existen evidencias claras que demuestran que el tratamiento funciona mejor si el paciente lo deja. Aunque él sabía que tenía cáncer y todo eso, no dejó de fumar, y a menudo decía, si lo dejo, eso me va a matar, no el cáncer. Creo que de alguna manera sentía vergüenza, porque ya no podía hacer nada con su vida, ni mantener ningún nivel de control. Creo que era lo único que le daba la fuerza que necesitaba para continuar con la lucha. Enero del año 2008, Centro Médico Cedar Sinai, Los Ángeles. Luego del diagnóstico de Patrick, el Dr. Hoffman se convierte en su oncólogo personal. Cuando lo conocí supe que era especial. Tenía los recursos físicos, la fuerza mental, y un buen soporte detrás de él para luchar contra esta enfermedad. Patrick, el estoico tejano, pasó toda su vida superando dolores y lesiones, y está decidido a vencer su cáncer pancreático. Sentía que él era el indicado para vencer el cáncer. Patrick creía que podía sobrevivir a esto y podía superarlo. Pero sabiendo que las probabilidades de sobrevivir a un cáncer pancreático, usando los métodos tradicionales, son bajas, Patrick se ofrece para pruebas clínicas. Febrero del año 2008, Centro Médico de la Universidad de Stanford, California. Vamos a hacer una prueba con este medicamento. El centro es conocido por su moderno tratamiento contra el cáncer, y cuenta con algunos de los mejores cirujanos del mundo. Patrick se somete a pruebas que podrían salvarle la vida. Veo en las notas médicas que a Patrick le dieron la droga experimental Batalanib, también conocida como PTK. El Batalanib trabaja como un inhibidor de la angiogénesis, cortando el suministro de sangre a los tumores. Evita que células nuevas se formen de las antiguas, para así tratar de evitar que el cáncer se ramifique. El Batalanib sigue siendo una droga experimental hasta el día de hoy. Aún no se acepta como un método de terapia por la Administración de Alimentos y Medicamentos, o FDA. Sus doctores respaldaban el Batalanib con la droga de quimioterapia establecida, más conocida como GEMSAR. Veo también que además de los medicamentos de prueba, Patrick usó las llamadas terapias alternativas. El entusiasmo de Patrick de explorar nuevas opciones nunca se fue. Entonces, probó preparaciones con hierbas y medicina oriental, como complemento a lo que nosotros hacíamos. El uso de terapias alternativas de Patrick pudo ayudarlo psicológicamente a luchar con su cáncer. Pero hay otros aspectos de su tratamiento que pudieron ayudarlo, como su dieta. Patrick también comía frutas y verduras orgánicas y consumía batidos llenos de vitaminas. Patrick fue capaz de controlar su dieta para sentirse bien y lo usó como apoyo durante su tratamiento. Patrick siempre quería que aprendiéramos más y que pensáramos de forma diferente. Los suplementos en los batidos pudieron darle la nutrición necesaria y se cree que puede fortalecer el sistema inmune. Esto pudo hacer que el cuerpo de Patrick fuera más fuerte, más resistente y más capaz de luchar contra su cáncer. 2 de abril del año 2008, Centro Médico de la Universidad de Stanford, California. A Patrick solo le dieron semanas de vida. Pero dos meses después de comenzar a usar la droga experimental Batalaniv, él y Lisa regresan al hospital para los resultados. Afortunadamente, los resultados de Patrick mostraron que las lesiones o marcas en su hígado no habían crecido e incluso eran menos activas. El tumor que estaba en su páncreas tampoco había crecido. No lo puedo creer. Es increíble que meses después de su diagnóstico, él mostrara señales de vencer a su cáncer. Y veo aquí que después de las pruebas, Patrick incluso pudo volver a trabajar. Septiembre del año 2008, Chicago, Illinois. Un año antes de su muerte. Patrick comienza a filmar una serie de 13 episodios llamada The Beast. A Estados Unidos y sobre todo a Hollywood, les encantó el regreso. Y para Patrick ciertamente era un regreso. Volvió a trabajar y creo que pensó que podía seguir en esto. Interpreta el papel principal de un detective encubierto con muchas escenas físicamente intensas. Había muchas escenas de peleas, mucho esfuerzo físico y Patrick se negó a que alguien hiciera el trabajo por él. Si el coordinador de dobles o el director insistían en eso, él se molestaba mucho, muchísimo. Incluso si decías, no es una buena idea de que salte sobre tres autos moviéndose, él tomaba el papel, sentía el papel y quería hacerlo todo. Pero a los doctores de Patrick les preocupaba que se estuviera exigiendo demasiado. Sé que iba a los mejores doctores y le decían que renunciara, que no hiciera la serie porque nunca tendría la fuerza para hacerlo todo. Obviamente eso no pasó. Me preocupaba el bienestar de Patrick porque no tenía límites. No tenía un reloj interno que le dijera que parara. Los psicólogos hablamos de la conducta del enfermo cuando no puedes trabajar o necesitas que todo esté completamente tranquilo. Él rechazaba esas conductas por completo, decidió que eso no le pasaría, que continuaría liderando su vida y tal vez decía, Puede que tenga una enfermedad, pero no estoy enfermo, así no soy yo. Lo extraordinario de las notas de Patrick es que a pesar de toda la agonía que debió sentir con su cáncer y la quimioterapia, se negaba a usar analgésicos. Le pregunté, ¿por qué no tomas analgésicos? Y dijo, no quiero tomarlos, quiero saber dónde estoy, lo que hago y por qué lo hago. No soy un hombre que conozca la palabra rendirse. Creo que parte de eso era esa valentía, esa fuerza que tenía. Era un hombre de Texas que siempre sintió que podía con todo y que no necesitaba ayuda. Pero detrás de escena, Roy descubre que Patrick no lo enfrenta tan bien como parece hacerlo. Fui al remolque para ver a Patrick. Entré y estaba acurrucado con mucho dolor y cubierto de sus propios fluidos corporales. ¡Patrick! ¡Patrick! Le dije, amigo, lo siento, ¿hay algo que pueda hacer? Y me dijo, toma mi mano. Estaba ahí sentado viendo cómo sentía todo ese dolor y pensaba, solo soy su amigo. No sé lo que siente Lisa y no sé lo que siente Patrick, pero esto es demasiado fuerte para su ego ya dañado. Veo en los informes que en el set de The Beast, un año después de su diagnóstico, Patrick estaba cada vez más fatigado y visiblemente enfermo. En parte, se debía a los efectos debilitantes de la quimioterapia, que pueden causar severas náuseas y cansancio extremo. Es asombroso que pudiera hacerlo todo. También pudo deberse a que su cáncer estaba progresando y posiblemente extendiéndose a otros órganos. Patrick se veía muy, muy enfermo. Yo estaba junto a John y lo miré. Él me miró y movió su cabeza. Eh, le dije, no, no creo que sobreviva hoy. Pero tenía una energía que brillaba y que lo convertía en Patrick Swayze. ¿Estás listo? Vamos, vamos. Sin embargo, el Dr. Hunter encontró algo en las notas médicas de Patrick que revelan que su implacable ética laboral pudo ser mucho más tañina de lo que él pensaba. La muerte de Patrick Swayze a los 57 años impactó a todos en Hollywood. Ahora, el reconocido patólogo forense Michael Hunter revisa los registros médicos de Patrick. A Patrick Swayze le diagnosticaron un cáncer pancreático y le dieron solamente meses de vida. Pero un año después, él aún lucha por sobrevivir. 9 de enero del año 2009. Centro médico Cedar Sinai, Los Ángeles. Nueve meses antes de su muerte. Patrick finalmente termina de grabar The Beast y se siente agotado. Un viaje al hospital confirma que tiene neumonía. Los pacientes con cáncer tienen alto riesgo de desarrollar infecciones porque las drogas citotóxicas de la quimioterapia destruyen las células buenas y las malas, debilitando el sistema inmune. Veo en los informes de Patrick que sufrió de numerosas infecciones durante su batalla contra el cáncer. Sin embargo, la neumonía es una de las más serias porque se asocia a una alta tasa de mortalidad en pacientes con cáncer avanzado. A pesar de la gravedad de la situación, Patrick se recupera milagrosamente. Quiero comunicarles que tengo buenas noticias. Patrick tuvo la suerte de recibir excelentes cuidados médicos y de responder bien a su tratamiento. Está claro que un año antes de morir, aún estaba luchando contra su cáncer. Tenía la disciplina de un bailarín. Gracias a su madre y a su crianza, él se negaba a renunciar. A pesar de los esfuerzos de Patrick para vencer el cáncer, desarrolló una resistencia a las drogas que tomaba normalmente y los tumores siguieron ramificándose. Sin más opciones de tratamiento, el doctor Hoffman toma la arriesgada decisión de tratar una combinación radicalmente nueva. Combinar la droga de quimioterapia Abraxane con el Gemsar que Patrick ya tomaba. Patrick fue la primera persona en tratarse con esa combinación, fuera del contexto de una prueba clínica. Y hubo mucho escepticismo y mucho debate en el entorno. El Abraxane se aprobó originalmente para el tratamiento de cáncer de mamas avanzado. Y en el momento en que Patrick lo recibió, la combinación de Abraxane y Gemsar aún no era aprobado por los reguladores. Hubo preocupación por los riesgos de reacciones adversas y toxicidad, y también por las dudas de si estas drogas podrían ayudarlo. Nuevamente, Patrick era un innovador, abierto a cualquier cosa que pudiera prolongar su vida. Abril del año 2009. Rancho de Patrick y Lisa, California. Desde el diagnóstico, Patrick ha intentado vivir una vida lo más normal posible, incluyendo largos paseos con sus caballos. Creo que la decisión de Patrick de volver a su rancho y pasar tiempo con sus perros y sus caballos, fue un intento de no caer en la enfermedad que tenía. Quería ser Patrick Swayze. Quería vivir una vida normal, porque en el minuto en que te alejas de ella, es cuando tú dices, es todo. A Patrick le encantaba bailar con su esposa. El hermano de Patrick, Donnie, también intenta ayudar lo más posible. Al consumir la droga Abraxane, es normal que se pierda el cabello, y tomaron la decisión de cortarlo por completo. Patrick siempre sintió miedo de llegar al punto donde perdiera su cabello. Lo que trató de hacer es que siempre lo vieran como Patrick Swayze, y no como un paciente con cáncer. Y cuando perdió su cabello por la quimioterapia, debió tener un impacto profundo en él. Puedo ver en las notas de Patrick, que luego de perder su cabello, su estado mental y físico declinaron rápidamente. Después de esto, Patrick sufrió una pérdida de peso extrema, probablemente por la combinación de su cáncer y el tratamiento con quimioterapia. Cuatro meses después de perder su cabello, y a pesar de intentar esconderlo con una peluca, el deterioro de Patrick no escapó de los medios de comunicación. Cuando aparecieron las fotos de Patrick, en malas condiciones, sin cabello, con un sombrero, tratando de cubrirlo todo, era devastador absolutamente. Esto es difícil para cualquiera en quimioterapia, pero cuando eres una persona famosa, ya hay paparazzis esperándote para tomarte una fotografía luciendo débil, no como eres en realidad. Hace que todo sea mucho más difícil. Fue difícil ver a Patrick, porque parecía un esqueleto. Fue muy difícil ver a esta persona, increíblemente valiente y poderosa, desaparecer frente a mis ojos. Fue lo más difícil que vi en la vida. Agosto, año 2009. Centro médico Cedar Sinai, Los Ángeles. Semanas antes de su muerte. Patrick y Lisa acuden al hospital para una revisión de rutina, cuando Patrick comienza a temblar sin control. Su temperatura se dispara, y su corazón late increíblemente rápido. Necesito que lo ceden, tenemos que revisar su corazón. En los informes, veo que Patrick sufrió otra infección. Sus convulsiones y sus latidos fuertes pueden relacionarse con esto. También veo que el calcio era alto, el sodio bajo, sus glóbulos blancos eran bajos, y lo más preocupante es que tenía una hemorragia gastrointestinal. Estas son señales de que su enfermedad estaba progresando rápidamente, y que tal vez solo le quedaban semanas de vida. 9 de septiembre del año 2009. Centro médico Cedar Sinai, Los Ángeles. Solo una semana antes de su muerte, los doctores le dicen a Patrick y a Lisa que no hay nada más que puedan hacer. Aunque era brillante, su cuerpo lo traicionó. Entonces, cuando retiramos los tratamientos, él supo que el fin se acercaba. Más tarde ese día, Patrick regresa a casa. Es el último viaje que hará en su vida. Lento, lento. Muy bien. Patrick quería morir en su rancho. Y Lisa dijo, este es tu deseo, y voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que se haga realidad. En esta etapa, Patrick debió estar sintiendo mucho dolor, debido a que este tumor estaba invadiendo sus huesos, nervios y otros órganos. Veo que le administraron una droga analgésica, Dilaudid, también conocida como hidromorfone, un derivado de la morfina. Lisa trataba de mantenerlo lo más sedado posible. Cada vez que él decía, oh, Lisa le daba más para que se sintiera cómodo. Luchó hasta el final, pero creo que en un momento él simplemente dijo, suficiente. 11 de septiembre del año 2009, tres días antes de su muerte, el hermano de Lisa, Eric, lo visita con su esposa, Mary. Patrick le dice a Lisa que la ama y ella le corresponde. Serían las últimas palabras que se dirían el uno al otro, porque poco tiempo después, Patrick cae en un coma. Esto indica que los órganos de Patrick estaban fallando, que su cuerpo se estaba apagando. Patrick estaba al borde de la muerte. 10 a.m., 14 de septiembre del año 2009. Lisa oye los pequeños respiros de Patrick. Luego lo oye hacer una respiración profunda y se da cuenta que deja de respirar. Donnie entra a la habitación, pero es muy tarde. Patrick no pudo seguir luchando. Esta noche está llena de tributos para el actor Patrick Swayze. Falleció luego de una batalla contra un cáncer pancreático a los 57 años. Descansa en paz, cariño. Cuando supe la noticia de que Patrick había fallecido, no fue inesperada, pero me impactó, porque aún tenía la imagen de él luchando. Cuando supe que Patrick había muerto, supe que estaba en paz. Aunque no hay ninguna duda de que el cáncer pancreático mató a Patrick, los informes posteriores a su muerte sugieren que también influyeron otros factores. Pocos días después de su muerte, los rumores llegaron a los titulares de todo el mundo, sugiriendo que la historia de amor de Patrick y Lisa no era lo que parecía. Esto no solo fue devastador para ella, sino que impactó al mundo. Esta noche está llena de tributos para el actor Patrick Swayze. La muerte de Patrick Swayze el 14 de septiembre del año 2009 impactó a todos en Hollywood. El actor y bailarín que sufría de cáncer pancreático murió luego de una batalla de 12 meses contra la enfermedad. Sin embargo, pocos días después de su muerte, surgieron rumores infundados sobre su esposa Lisa. Decían que fue abusiva con él y que lo abandonó. Después de la muerte de Patrick, surgieron varias historias sobre un posible abuso de Lisa a Patrick. decían que ella lo dejaba revolcarse en su propio excremento o que lo agredía físicamente. Pero las increíbles acusaciones provenían de una fuente sin nombre de un sitio de chismes, Radar Online, lo que hacía que todo fuera menos creíble. El Dr. Hunter también duda que estos abusos hayan ocurrido. Si Patrick hubiera estado bajo una gran cantidad de estrés por abusos, abandono o algo más, entonces sí, su cáncer lo habría matado rápidamente aún recibiendo los mejores cuidados médicos. Pero a Patrick le dieron solo unos meses de vida y finalmente logró vivir más de 20 meses. En mi opinión, esto no habría sido posible sin los buenos cuidados de sus médicos y de su familia. Puedo decir que yo nunca, nunca vi a Lisa hacer ninguna de las cosas que se habló. Era una guerrera extraordinaria, ese tipo de guerrera que siempre esperas sea un esposo, esposa, amigo, cualquiera que no siempre puedes ver en las buenas, pero que en las malas siempre están ahí a tu lado. Lo que yo veía era una relación sólida de dos personas que sentían mucho respeto por el otro, mucho amor y dedicación entre ellos. Nunca vi nada que sugiriera que hubiera algún tipo de agresión física o algo inapropiado. Eran una pareja armoniosa y ver ese tipo de devoción infinita fue conmovedor para nosotros. Además del apoyo de Lisa, el doctor Hunter revela otras razones por las que Patrick pudo sobrevivir por tanto tiempo. Primero, Patrick era un hombre con buen estado físico y buena salud antes de su diagnóstico y eso lo ayudó a luchar contra su cáncer. Segundo, Patrick recibió excelentes cuidados médicos. Sus doctores detectaban las infecciones rápidamente para tratarlas y tuvo acceso a medicamentos innovadores. Finalmente, la intensa determinación de Patrick para sobrevivir al cáncer y luchar contra el dolor debilitante lo mantuvo trabajando y activo y esto pudo ayudarlo a prolongar su vida. A pesar de la valiente batalla de Patrick, su cuerpo finalmente se rindió ante el cáncer. Al revisar las evidencias, el doctor Hunter cree que puede revelar lo que le pasó a Patrick durante sus últimas horas. como una persona con cáncer pancreático metastásico es probable que haya sufrido una infección con su sistema inmune debilitado o una trombosis venosa profunda o TBP donde un coágulo viaja de su pierna a la arteria pulmonar atacándola y causando que el corazón se detenga. Sin embargo, creo que la razón debió ser una falla orgánica múltiple. Estuvo en coma varios días antes de morir. En sus últimos momentos su respiración era irregular. Como resultado de esto, sus órganos vitales incluyendo su corazón y su cerebro no recibieron el oxígeno necesario. Al final, su cuerpo simplemente se rindió. Patrick luchó para convertirse en un gran bailarín, luchó para ser una estrella de Hollywood y también luchó para superar su alcoholismo. Cuando lo enfrentaron a la batalla más grande de su vida, un adenocarcinoma pancreático en etapa 4, creyó que podía vencerlo también. El hecho de que viviera mucho más de lo que nadie esperaba es señal de que sí fue una gran victoria para él. había algo muy especial, casi mágico en ese hombre. Me conmovió mucho trabajar con él e incluso después de su muerte sus enseñanzas siguen conmigo. Recordaré a Patrick por su coraje, por su fuerza, su sentido del humor y su convicción. Su cuerpo se fue, pero su esencia era extraordinaria. Era un verdadero talento. Ya fuera en el baile o en la actuación, el mundo siente mucho afecto por Patrick Suey. ¡Suscríbete al canal!